A partir del 25 de agosto, el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México albergará la exposición fotográfica La Historia de los Refugiados, conformada por material de los fotoperiodistas ganadores de la 59 edición del certamen convocado por la Fundación World Press Photo. Lo que se ve en esta muestra de este año es la fotografía del 2015, todo lo que pasó en el 2015, y si vemos las noticias más importantes, pues fueron las historias de los refugiados. Fue algo que salió tanto en las noticias, que se escuchó tanto en las historias de los refugiados, que por esta razón están presentes. En entrevista con Otimex, Lawrence Kortweg, curador de la World Press Photo Foundation, explicó que se podrán ver historias desde las bombas en Siria hasta el viaje por mar que realizan miles de refugiados. Esta muestra que tenemos ahora, nosotros creemos que se la tenemos que mostrar a la mayor parte de gente, porque si lo mostramos, lo compartimos con la gente, la gente va a empezar a pensar, va a empezar a hablar de las fotografías, va a reflexionar de las imágenes, y quizás esto genere un cambio. Kortweg señaló que aunque es difícil decir hacia dónde va la fotografía, reconoció que los fotógrafos actuales son más creativos en la forma de abordar los temas y hacer que la gente piense en una imagen. Una foto que de verdad te llegue a tus sentimientos, esta es una foto que es una buena foto para mí. Con información de Manuel Bello e imágenes de Eric Gómez, Notimex.